Con presencia del ESMAD de la Policía y Autoridades Civiles se cumplió la mañana de este jueves Diligencia de Desalojo en los Terrenos Destinados a la Petar San Silvestre El Comisario de Familia explicó los alcances de esta diligencia Cuando se está empezando la ocupación, entonces la Policía Nacional en cumplimiento de su deber legal y constitucional está hablando con la comunidad para lograr el desalojo del mismo De parte de la Secretaría de Gobierno estamos haciendo el acompañamiento con Comisaría de Familia el Ministerio Público, la Personería Municipal para constatar que en el sitio no haya menores de edad si existen para restablecer esos derechos porque estarían en una situación de vulneración si llega a darse algún operativo que Dios quiera no conlleve el uso de la fuerza Es la tercera vez que gente que argumenta no tener el techo invade estos terrenos Madres cabezas de familia, padres cabezas de familia, hombres desempleados Ayer me hace muy falta de la Policía Nacional porque ayer hicimos un acuerdo con ellos acá y hoy el regalo que nos traen es traer cuatro tanquetas acá para que nos vengan a atropellar A pesar de los reclamos de quienes invadieron estos terrenos, la diligencia se llevó de forma pacífica